Y será noticia el día de hoy a las 8 de la mañana se lleva a cabo el debate por segunda vuelta presidencial de la Asociación de Radiodifusores de Chile, Archie, entre Evelyn Matei y Michelle Bachelet, esto en el GAM en Alameda 227. Y a las 11 de la mañana el Intendente Metropolitano Juan Antonio Peribonio, la Ceremi de Salud Daniela Sabando y Carabineros participan en el lanzamiento de la campaña Alto al Fuego, organizada por Coaniquem, Centro de Rehabilitación del Niño Quemado en Santiago, en Pudahuel. Hoy a las 11 de la mañana.